Una señora, güey, ahorita... ¡Quédame! ¿Que ibas llegando? Y estaba un pinche chingadero aquí Nada más como que la tapé y le digo No, no hay servicio No Se acuesta la caja No mames Vente, 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 vente Si Mira, ahí están sus crías, güey ¿Ya la viste? Deja tomarla en la foto, güey Está bien bonita, güey Pero es lo que te digo Pero, me imagino que alguien la viene a dejar La pinche taca Andá, andá, andá Vente, ve Hueles bien culiado, mija. ¿Te has bañado? Si estás grabando con mi celular, pendejo. Hasta te timbre a la mano. Pero es lo que te dio alguien. Me imagino que alguien la vino. ¿Sabías que cuando... Mira, ahorita se está haciendo la muerta, güey. Y expide un olor, güey. Como si estuviera echada a perder, güey. Esos pinches animales son no mames. Es una puta maravilla estos animales, güey. Es como si fuera el único marsupial de México, güey. Mira, ahí está su bebé, güey. Sí, güey. Es lo que te dio como rayos. No creo que se haya metido a comprar, güey. Unas galletas. Estás fíjate. Espérate, espérate, espérate. Tranquilízate. Venía por unas chelas, güey. ¿Cómo se muere el único, güey? Ya, güey. Fin de la historia. Ah, ni estaba grabando, güey. No mames. Sácate a la verga, pendejo. Sí estaba grabando.